Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este cuarto día de trabajo en marco de la Cátedra COSIO, en la cual la Universidad Iberoamericana Puebla les recibe con mucho gusto. Es un placer el día de hoy poderles presentar al doctor José Antonio Bretón, quien es coordinador de todas las especialidades y doctorados del área de posgrados de la Ibero Puebla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a iniciar la cuarta jornada de esta edición Primavera 2021 de la Cátedra COSIO. Y hoy, con el honor de contar con la presencia del ITESO. Un gusto poder saludar al doctor, padre rector, Luis Arriaga Valenzuela. Muy agradecido por su presencia. De verdad, es un honor que nos acompaña. También contaremos con la participación de la maestra Alejandra Nuño Ruiz Velasco, quien es directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ, quien tiene un prestigio a nivel nacional muy, muy, muy amplio. También contaremos con la presencia y la participación del doctor Marcos Francisco de Rosario Rodríguez, quien es coordinador de la carrera de Derecho del ITESO, a quien agradezco también todo su apoyo y toda la contribución que nos brindó para poder hacer este enlace con el ITESO. Y la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, quien es directora del Departamento de Estudios Políticos y Jurídicos del ITESO. También quiero agradecer al maestro Juan Carlos de Odeso, quien nos apoyó desde hace ya algún tiempo con este tipo de actividades y que hoy vemos materializados en este evento. A nuestros asistentes les damos la más cordial bienvenida a este evento, que sin lugar a dudas nos va a enseñar muchísimas cosas de nuestra realidad y seguramente obtendremos algunas respuestas para poder transformarla, dada el mal momento que estamos pasando por la pandemia del COVID-19. Entonces, cedo el uso de la palabra para la moderación en esta primera parte a la doctora Ana María. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias al padre rector, a mis colegas, y como decías, al maestro, al doctor Juan Carlos de Odeso y a las demás Iberos, Universidades Hermanas del ITESO, por esta invitación. Con muchísimo gusto me siento aquí con ellas y ellos para facilitar un poco el diálogo. Como sabemos, el panel de hoy abordará el acceso a la educación como un derecho humano y la manera en la que este año de pandemia por la COVID ha impactado en este ámbito en particular. El interés de este panel es poder invitar a una reflexión al tiempo de la manera en la que todos los grupos, de todas las edades, pero particularmente la juventud, la infancia y los grupos más vulnerables han sufrido de largo plazo un impacto importante en la manera en la que pueden acceder, no solamente a la educación, sino al proceso de aprendizaje. Y al que seamos conscientes de qué manera tenemos que abordarlo para minimizar lo más posible el impacto de largo plazo que esto puede tener, tanto en su proceso de formación como en sus posibilidades de acceso a otras condiciones de vida. Entonces, el tema sabemos que es uno de los que más se ha discutido, que sigue estando pendiente, tal vez en este ámbito, el tener claridad sobre el cómo y cuándo vamos a poder reincorporarnos a una vida más o menos fluida de diálogo en educación y sobre todo, cómo lo vamos a atender de largo plazo. Porque muchas de las medidas que ahora irán discutiendo nuestros invitados, pues tienen que ver con justamente garantizar que no se comprometa acceso a unos derechos por proteger otros, por ejemplo, y que tengamos claridad de que una vez que podamos empezar a reincorporarnos, eso no necesariamente garantiza el poder restablecer las condiciones anteriores. Finalmente, me gustaría destacar que también en este tema estamos ante la importancia de valorar, de analizar de manera compleja el entorno en el cual los estudiantes y sus familias están enfrentándose al dilema de la educación. Es decir, no ha bastado con pensar en alternativas de horarios o acceso a tecnología o materiales divulgados en plataformas diferentes, sino que el entorno más cercano, que es la familia y la comunidad, están también jugando un rol fundamental para que las personas puedan acceder o por lo menos continuar con ciertas funciones, espacios de formación. Entonces, agradecemos mucho que la Cátedra COSIO, liderada por la Ibero Puebla, haya convocado a las universidades y nos haya permitido ofrecer esta reflexión el día de hoy. El padre rector, el coordinador de la licenciatura y la directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, cada uno abordará desde su área de conocimiento más, digamos, más cercana. Estas discusiones, como ha sucedido en otras ediciones de esta misma cátedra, vamos a tener dos rondas de discusión, unas primeras intervenciones de aproximadamente seis, ocho minutos en que cada uno va a colocar justamente el tema de los obstáculos o retos que hemos enfrentado y sobre todo cuáles son los alcances que desde los instrumentos sean en el ámbito internacional como en el ámbito nacional y las distintas atribuciones, digamos, en el ámbito, nos permiten identificar ante qué estamos respecto del derecho a la educación. Y una segunda intervención, vamos a invitarles a abordar cuáles son las alternativas, las propuestas, las herramientas a la mano para armonizar, digamos, tanto el derecho a la salud, que ha sido el primero y más urgente que debíamos proteger, pero que no implique que queden de lado otros derechos como en el caso nuestro, el de la educación. Entonces, bueno, para empezar, escucharemos al doctor Luis Arriaga, rector del ITESO, para que nos comparta, por favor, en términos del derecho humano al acceso a la educación, cuáles son, en su opinión y experiencia, los principales obstáculos que se han enfrentado en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID y especialmente para grupos que enfrentan mayor resargo o marginación. Muchas gracias, padre. Buenos días. Agradezco la invitación a participar en este diálogo. Saludo con mucho gusto a Ana María, Alejandra y Marcos, a quienes siguen también esta transmisión. Gracias también al doctor Bertón por la introducción a este panel. Quiero empezar por destacar la pertinencia de llevar a cabo esta reflexión en el marco de la Cátedra José Ramón Cosío. Frente a la inesperada pandemia, pocas veces del Foro Jurídico Mexicano han reflexionado con tanta profundidad sobre las implicaciones del COVID desde la perspectiva del derecho y especialmente de los derechos. Entrando en materia, lo primero que habría que decir es que el nuevo coronavirus reveló con toda su crudeza graves problemas que ya veníamos arrastrando, especialmente el de la pobreza y sus diversas repercusiones en la vida de las personas que las sufren. Desde 2012, siete años antes de la aparición del nuevo virus, la ONU advertía que la pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente. Es una condición que conduce a otras violaciones. La extrema pobreza se caracteriza por vulneraciones múltiples interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo que siempre hemos dicho, los que hemos defendido los derechos humanos ya por varios años, es esta cuestión de interconexión entre los derechos, ¿verdad? Los derechos, pues, que se vio la ONU, se vio la en otros. Y específicamente sobre el derecho humano a la educación, el relator de la ONU, especializado en esta temática, ya había señalado en una misión a México que en nuestro país las poblaciones pobres reciben una educación pobre. Y esto también yo lo pude constatar cuando estaba, pues, realizando mis estudios de doctorado en educación para la justicia social, pues, estas desigualdades también que existen en nuestro país en esta materia. Y con la pandemia se profundizó la desigualdad. Esto, sin duda, repercute en la vigencia de derechos como el que hoy nos ocupa, que es el derecho a la educación. En el caso específico del derecho a la educación, es importante señalar, como lo establece un documento de la Compañía de Jesús sobre este tema, el famoso DUAC, que no se trata de un derecho cualquiera, ya que sin él es prácticamente imposible acceder al resto de los derechos humanos y disfrutar de las libertades fundamentales. En el momento actual, enfrentamos varios obstáculos en este terreno. El primero es, pues, el de la suspensión de las clases presenciales. Es obvio, se cancelaron las actividades en las escuelas de todo el planeta y lo que inicialmente se había previsto como una medida temporal se ha ido alargando, ¿verdad? Y hemos estado reflexionando mucho sobre esto en el ITES. Ya tenemos un año en estas condiciones y no está claro cuándo habrá condiciones claras también para un retorno seguro. Bueno, algunas instituciones logramos trasladar a la modalidad en línea, pues, todos nuestros cursos en el ITES lo logramos con éxito y creo que en el resto de las universidades que estamos participando en este panel, a pesar de las dificultades, conseguimos avances muy significativos en lo referente a la educación a distancia, pero enfrentamos también las limitaciones propias de la falta del encuentro frente a frente, cara a cara. Pero lamentablemente nuestra situación no es la de todos y todas en el país y estamos llamados a mirar especialmente a quienes en este año la han pasado peor. Desde esta perspectiva, de nuevo, la desigualdad es el valor decisivo, no solo porque la brecha digital impide que miles de alumnos puedan tener clases en línea, sino también porque la educación en casa es en sí misma potenciadora de desigualdad. No se vive de la misma manera en las colonias más privilegiadas, por ejemplo, de aquí de Guadalajara, que en los barrios más marginados de nuestra periferia urbana. Quiero detenerme en este aspecto, puesto que en México no hemos aquilatado a profundidad los impactos de la pandemia en la educación básica. Es ahí donde tendríamos que centrarnos, pues resultaría insensible y en exceso autorreferencial pensar solo en la educación universitaria privada al reflexionar sobre este particular, ¿verdad? No se trata de esto. Si en la educación superior el COVID nos ha supuesto enormes retos en la educación básica, los desafíos son mayúsculos. Muchas escuelas privadas enfrentan un panorama de riesgo a su propia subsistencia. Hemos visto las protestas y cómo está el debate ahora en este aspecto. En el sector público, por su parte, maestros y maestras tienen que hacer acopio de sus propios recursos pedagógicos y tecnológicos para encarar el problema, sin mayores apoyos de la institucionalidad del Estado. Los padres y las madres de familia, por su parte, se ven sometidas a la presión de cumplir con la jornada laboral de teletrabajo, en algunos casos, o presencial, al tiempo que aseguran que sus hijos e hijas no desatiendan los deberes escolares en un formato que difícilmente logra retener su atención. Pensemos, por ejemplo, en una madre soltera de la periferia de Guadalajara, o de Puebla, o de la Ciudad de México, de Tijuana, o de Torrión, que en un espacio doméstico pequeño tiene que cumplir con su jornada de teletrabajo. Al mismo tiempo debe asegurar que sus pequeños hijos e hijas asistan a distancia en sus respectivas pantallas a su jornada educativa. Las clases las imparte un docente que, sin haber recibido capacitación adecuada para la educación en línea, atiende a 20 niños más valiéndose del Internet y de los dispositivos que debe pagar con su sueldo, que muchas veces es precario. El costo del Internet, de los dispositivos y el desgaste humano son presiones adicionales que esa madre de familia ha resentido durante prácticamente un año. De una forma, bueno, aquí en Jalisco ya tenemos un año, de una forma análoga a la que ha experimentado ese maestro o maestra. Esa es la realidad que han vivido, pues, millones de hogares mexicanos. Sorprende, por tanto, el relativo optimismo de casi todas las autoridades educativas del país, ¿verdad? Eso a mí me ha sorprendido. A ver, pues, fíjense lo que está pasando aquí con la gente. Como dijera hace poco Manuel Gil Antón, creo que es uno de los grandes especialistas en materia educativa, habría que enfrentar con mayor franqueza los problemas educativos generados por el COVID. La más reciente encuesta nacional sobre disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares que levantó el Inegi indica que en México en el 2019 solamente 44% de estos contaba con una computadora y luego que 56%, 56.4% tiene acceso a Internet en su casa. Pues de ese tamaño está el problema, ¿verdad? Lo que tendremos al final es el abandono masivo de la escuela de aproximadamente 10 millones de niñas y niños de todo el mundo que suman 250 millones que carecen de acceso a la educación en nuestro planeta, según los datos de la ONU. Aquí me acaban de pasar unos datos interesantes. Entonces, los resultados de una encuesta que se llama Acceso a Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco de la crisis del COVID en Jalisco. Este proyecto, pues, es un proyecto de investigación en donde participan distintos académicos como el doctor Alejandro Anaya y el estudio consiste en una encuesta cara a cara a 1,200 hogares en Jalisco. Bueno, aquí les comparto algún par de hallazgos. Dice la encuesta, estudiantes de alrededor de 340,000 hogares del Estado han dejado la escuela o al menos han suspendido de manera temporal su asistencia. Uno de cada tres hogares en Jalisco ha enfrentado dificultades para pagar colegiaturas y ha dejado de comprar útiles escolares durante la pandemia. Y así podemos seguir, ¿verdad?, con estos hallazgos que tiene esta encuesta que está por salir. Se publicarán estos días. En nuestro país, la organización, bueno, este número podría incrementarse, por supuesto, en términos internacionales. Las proyecciones, por ejemplo, de Naciones Unidas indican que casi 24 millones de estudiantes desde el nivel de la educación básica hasta el universitario podrían abandonar sus estudios por causa del impacto económico de la crisis sanitaria. En nuestro país también, la Organización Mexicanos Primero calcula que más de 6 millones de estudiantes están en riesgo de abandonar la escuela a causa de la pandemia. En educación básica, pues, también son mayúsculos los niveles de deserción que puede haber. Se estima, pues, por ejemplo, el secundario de 2.1 millones, el preparatorio de 1.5. Y bueno, esos son algunos de los cálculos que presentan estos estudios que les he compartido. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha dicho que el abandono escolar en el mundo alcanza las dimensiones de una catástrofe generacional que de no atenderse adecuadamente podría significar décadas de retroceso en el ámbito educativo y con ello hacer todavía más profundas las desigualdades. Gracias. Me puedo extender mucho más. Me gustaría retomar algunos aspectos que escuché ayer de las ponencias de mis colegas de la Ibero Torreón, por ejemplo, de cómo afecta también esta situación en términos de personas que se encuentran en una situación de familiares de desaparecidos, etcétera. Todavía se agrava más esto, ¿verdad? Y creo que fue muy ilustrativo para mí escuchar a los colegas de Torreón sobre la situación de la laguna. Es una situación grave, es un llamado urgente a desnormalizar la desigualdad y a tomar acciones frente a ella. En mi segunda intervención también, pues, les compartiré lo que estamos haciendo al respecto y lo que tenemos previsto. Pero por lo pronto, pues, muchas gracias. Disculpan a María que me extendí un poco más de lo previsto. Pero, bueno, es un tema muy apasionante y además muy necesario debatir y compartir. Dejo la voz para mis colegas. Gracias. Muchas gracias. Está perfecto porque encuadra, me parece, muy bien el reto que va, decíamos al principio, más allá de poder continuar con el horario, ritmo, el calendario, la demanda inmediata y que tiene, digamos, afectación en el futuro, en tanto la deserción, como bien comentabas, pero también en las condiciones de la casa para sostener esta apuesta. En términos tecnológicos, por supuesto, que fue lo que más nos preocupó, pero en términos de tiempo y atención, como atender tres o cuatro demandas por parte de las madres y padres de familia, como tener incluso atención mental, tranquilidad para acompañar a los niños y niñas, a los jóvenes. Es decir, y si eso lo pensamos en términos globales de lo que ya venían arrastrando en términos de desigualdad o de exclusión a algunos grupos, pues es verdaderamente alarmante. Muchas gracias. Y ahora justamente la maestra Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez de aquí Adeliteso, nos va a compartir una reflexión en el marco de los instrumentos internacionales. Con base en esos estándares que conocemos y que creo que virtuosamente se han ido empujando, avanzando, algunas veces más lentas, algunas veces mejor, pero han ayudado mucho a enmarcar justamente que los derechos no se deben de analizar en lo individual o de manera abstracta, sino ver las interacciones. Cuando hablamos de este reto, Alejandra, ¿cuáles son los alcances que estos instrumentos ponen a la mano para decir de qué forma proteger, garantizar este acceso y contribuir a que las medidas que se toman en marco de pandemia no afecten en lo profundo o afecten lo menos posible? Adelante. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, listo. Gracias. Ya, los agradecimientos a la Ibero Puebla por la invitación y espero, bueno, que con parte de la brecha digital es eso, estar con el reto de acercarnos más con las redes sociales, pero también que a veces puede ser que la presencia y que la transmisión se pueda estar cortando. Entonces, espero que se escuche bien. Yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos en gran medida nos ha ayudado también para justamente entender que el derecho a la educación es uno de los derechos más reconocidos y hay instrumentos internacionales de protección. Por una parte, las dos declaraciones, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, ya de 1945 y de 1948, ya nos decían y ya reconocían que justamente el derecho a la educación es fundamental en nuestras sociedades. Después de eso, después de eso, después de eso tenemos diferentes tratados que abordan de manera muy específica el derecho a la educación. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente el artículo 13, y tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador. Y esos dos, en sus respectivos artículos 13, nos básicamente enuncian tres elementos fundamentales. El primero es que todas las personas, sin distinción alguna, sin discriminación, tienen derecho a la educación. Una educación que tiene que cumplir, digamos, con algunos fines, propósitos, o que la orientación, o que la educación misma debe estar orientada, por ejemplo, pues hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el sentido, la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el pluralismo ideológico, la justicia y la paz. También esos dos instrumentos, esos dos tratados, establecen, digamos, una serie de obligaciones hablando de la gratuidad de la educación y también hablando de cómo se tiene que ir cumpliendo en los diferentes niveles este derecho, ya sea en primaria, en secundaria o en educación superior. Pero, como siempre pasa, todos los derechos conllevan obligaciones, ¿no? Y entonces, el derecho a la educación también está plasmado en algunos tratados donde uno podría decir, se establece una obligación reforzada, precisamente, para, digamos, eliminar esas brechas de desigualdad que ha habido hacia ciertos sectores de población en situación de vulnerabilidad. Y entonces, por ejemplo, las dos convenciones para la eliminación de la discriminación hacia las mujeres, la convención de la CEDAO y la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, la convención de Belén do Pará, hacen expresamente alusiones sobre las obligaciones que tienen los estados para poder brindar educación sin discriminación y que esta educación tienda a eliminar los estereotipos que hay hacia mujeres y ojalá tener una educación en donde, al final de cuentas, los dos géneros y sexos puedan tener, digamos, puedan tener las mismas condiciones en situación de igualdad. También hay otras dos convenciones que hablan de otras obligaciones específicas, una para personas con discapacidad, la convención de Naciones Unidas en esta materia, y también tenemos la convención sobre derechos del niño, al igual que el protocolo de San Salvador, que hablan de las obligaciones de los estados para los niños, niñas y adolescentes. La convención sobre derechos del niño le dedica cinco artículos, cinco artículos a la educación. En diferentes medidas, en diferentes medidas, pero específicamente el artículo 28 se refiere al derecho a la educación como tal, al igual que la convención sobre derechos de personas con discapacidad, y es un catálogo amplísimo de lo que tienen que cumplir los estados para garantizar ese respeto. Entonces, desde el derecho internacional de los derechos humanos, lo que uno diría es, primero, que el derecho a la educación está clarísimamente reconocido en una serie de distintos instrumentos internacionales, y que aparte hay obligaciones reforzadas para diferentes sectores de población. Por otra parte, el derecho a la educación conlleva las tres obligaciones fundamentales de los estados que tienen que ver con la obligación de proteger, es decir, perdón, de respetar, simplemente abstenerse de inferir en este, digamos, en este derecho, o en la comisión o en el disfrute de este derecho, de proteger este derecho, es decir, impedir que otras personas interfieran en el disfrute de este derecho, y finalmente de realizar, de llevar a cabo todas aquellas acciones o medidas apropiadas precisamente para garantizar este derecho. Y una diría que, a la luz de la pandemia, esta obligación de garantizar, digamos, podríamos hablar la de respeto, pero particularmente la de asegurar, es la más importante porque implica que los estados tienen que tomar una serie de medidas que justamente tengan por objeto, a la luz de la ponderación del derecho a la salud y de otros en esta pandemia, ¿cómo poder hacer accesible este derecho aún en la pandemia? ¿Desde qué? Bueno, la relatora del derecho a la educación ha señalado cuatro dimensiones, después retomadas por el comité en la materia, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, ¿no? Y entonces, a la luz de todo eso, a la luz de todo eso, lo más interesante es que, pensando en las restricciones de estos derechos, a diferencia de los derechos civiles y políticos, donde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen claras, digamos, reglas para la suspensión o derogación de derechos o para la restricción de estos derechos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, los pactos, ni el Pacto Internacional ni el Protocolo de San Salvador establecieron reglas claras para la restricción. Lo que sí podemos decir es que, en general, el derecho internacional de los derechos humanos parte de un test que incluye diferentes elementos. Un, digamos, un acercamiento a un test de necesariedad, ¿no? Cualquier medida, cualquier medida, cualquier restricción tiene que satisfacer una necesidad social imperiosa, de razonabilidad, es decir, de acuerdo a principios convencionales que se quiere proteger, esto es que se ajuste estrechamente al logro del objetivo legítimo, y, sobre todo, de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, al final de cuentas, eso, guarde, de alguna manera, digamos, una proporcionalidad que si se restringe este derecho sea en el menor grado posible y que, a efectos justamente de la proporcionalidad, las medidas que se adopten sean igualmente idóneas y sean o incluyan el menor grado de lecibilidad de este derecho. Entonces, voy terminando porque ya estoy sobre el tiempo. Hay otros elementos adicionales, por ejemplo, en el tema de derechos del niño, se ha mencionado que, aparte de estos elementos y aparte de un test de legalidad, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta el que se mantenga al mínimo absoluto esta restricción y se valore el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí lo dejaría. Creo que, a la luz de eso, hay mucho aprendizaje y seguramente abordaré las recomendaciones internacionales en el próximo modo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Y, ciertamente, aquí me llama a mí la atención algo que creo que va a servir mucho para la discusión después y convocar también a quienes están escuchando esta exposición, que nos compartan sus reflexiones o preguntas para hacérselas a nuestros panelistas. Pero esta idea de no se contemplaron reglas explícitas para la restricción, porque no es un derecho deseable de restringir. El espíritu de este derecho es el acceso continuo, constante, cada vez más amplio y, como decías, que además contribuye a garantizar a otros o a ir, digamos, minimizando las disparidades y las desigualdades. Entonces, es un instrumento de acceso a otros derechos. Ese tema hace todavía más crítica la situación, porque en situación de medidas extraordinarias, entonces, nos enfrentamos entre una contradicción impresionante. ¿Cómo estos principios universales, digamos, o principios acordados en materia de derecho internacional de los derechos humanos, ahora se tienen que adecuar al derecho a la salud que tenía otros, digamos, en términos de relevancia, este asunto de la proporcionalidad y demás? En México, como en muchos otros países, pues, lo que se hizo fue abordar la pandemia como una situación extraordinaria de riesgo, ¿no? Una situación de crisis sanitaria de nivel de intervención de las autoridades a nivel federal y estatal. Y entonces, el doctor Marcos Francisco del Rosario, director coordinador de la licenciatura en derecho, nos va a ayudar un poco a exponer justamente, entonces, ahora, en términos del ámbito nacional de la Secretaría de Salud y otras autoridades digamos que están protegiendo tanto el asunto de salubridad general como el de otros derechos al empleo, por ejemplo, el asunto del empleo, el asunto de la educación, el asunto de el mismo acceso a la salud en materia de otras condiciones, pueden y están restringiendo el ejercicio pleno del derecho a la educación. Marcos. Muchas gracias, Ana María. Un gusto compartir la mesa con el padre rector, con Alejandra. Gracias, José Antonio, por el esfuerzo, por la coordinación de la cátedra. Y coincido con el padre rector, que es un esfuerzo y un pretexto muy necesario esta académica para dialogar los alcances que tiene esta pandemia en el marco directamente del acceso a la educación y de la educación. Y creo que hay un tema que se tiene que privilegiar eminentemente, que es la tutela efectiva de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, que son el eje rector. Debo recordar que sus derechos son de carácter superior y cuando se ven posiblemente afectados a una situación de riesgo, se tiene eminentemente que priorizar y establecer los mecanismos necesarios por parte del Estado, ya lo refería Alejandra, para propiciar y garantizar ese derecho. Entonces, yo diría, un poco para establecer el marco constitucional de nuestro país, que efectivamente hay una autoridad responsable y competente a nivel constitucional, que es el Consejo de Salubridad General, la encargada de establecer las reglas que son vinculantes para todas las autoridades cuando se da una situación de una epidemia grave, como es una pandemia, o la invasión de enfermedades exóticas, es decir, no conocidas, como también fue este caso. A ver, tenemos dos vías para suspender o restringir de manera extraordinaria derechos humanos. Una es la establecida en el artículo 29, donde cuando hay una invasión, una situación de emergencia, a través del Congreso o de la Unión, se dictan las medidas generales para acotar o solventar. Pero la Constitución establece claramente, la referencia que les hice hace un momento en el artículo 73, fracción 16, que es la Autoridad Federal de Materia de Salud, a través del Consejo de Salud General y la Secretaría de Salud, la encargada de dictar medidas necesarias, oportunas, proporcionales, eminentemente, para primero atacar y tratar de que la pandemia no se propague. Pero también estas medidas tienen que estar encausadas y tienen que ser armónicas precisamente con otras autoridades para ir garantizando en la medida de lo posible otros derechos, como en este caso, el acceso a la educación y el derecho a la educación. Se entiende que en un primer momento el acuerdo que emitió el Consejo de Salud General pudiera suspender temporalmente la vigencia de determinados derechos, como lo ocurrió también con la Reina María, estableciendo actividades prioritarias para que las empresas o ciertas personas físicas pudieran llevar a cabo determinadas actividades laborales, empresariales, porque también se ha visto afectado y no hay que quitar, y ya no es el tema, eminentemente, el día de hoy, la libertad de trabajo, los derechos laborales de miles y millones de personas. Y sí se determinó a nivel estatal también las pautas que tendrían que seguir los centros escolares, los centros laborales, para priorizar eminentemente la salud, que es el derecho que se vio en riesgo y afectado, y se sigue viendo afectado. Día con día vemos las cifras de salud, pues son catastróficas. Sin embargo, me parece que ha faltado... ...de honor de la autoridad competente, que es la que dicte, vuelvo a decir, con base al artículo 73, fracción 16, los mecanismos, los instrumentos a seguir para ir conciliando de manera efectiva el acceso a la educación, porque el padre rector lo refería hace un momento, hay una brecha todavía enorme, tecnológica, hay personas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba que hay 23% de personas todavía en el sistema interamericano, los países que pertenecen al sistema interamericano, que no tienen acceso a Internet. Se habla que hay 7 millones que no tienen acceso a la electricidad. Entonces, si bien es cierto que una solución inmediata fue a través de los instrumentos y herramientas tecnológicas suplir la accesibilidad física y presencial, esto no tiene que ser definitivo. Y tendríamos que ir pensando, y eso de forma colectiva, pero sobre todo desde el Estado mexicano, en pautas reales en las que se pueda salvaguardar eminentemente la integridad física y salud de las niñas, niños y adolescentes, y también, obviamente, las alumnas y alumnos que están en la educación superior, de cómo ir integrándose paulatinamente de cara a conciliar efectivamente a la educación. Ahora, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, debo decirles que es un derecho superlativo, el interés superior del menor es un eje rector, como dice la Asociación de Estados Americanos y la propia Comisión Interamericana. Entonces, ahí se debe ejecutar un énfasis mucho más acentuado para ir propiciando el acceso a la educación de estos niños. ¿Por qué? Porque, paradójicamente, si se sigue estableciendo estas medidas de aislamiento, se va a propiciar el abandono educativo, pero también las niñas y niños y adolescentes están en situación de riesgo muchas veces cuando están en casa porque el maltrato infantil se ha incrementado, el acoso cibernético también, el bullying, hay estándares también de que se ha incrementado. Entonces, no tiene que ser una situación que se vaya normalizando, sino que es una situación temporal y se tienen que ya ir pensando desde el Estado las medidas a través de estos acuerdos del Consejo de Seguridad General de cómo conciliar e ir estableciendo los mecanismos de acceso, sobre todo en la educación básica. De lo contrario, se va a poner en riesgo no solamente el derecho a la educación, que como ustedes saben, también en el artículo tercero de nuestra Constitución se establece que es una obligación del Estado y es un derecho que se tiene que garantizar plenamente, sino otros derechos, como la integridad física, en sí mismo todo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Yo sería de la idea que teniendo esta facultad ya desarrollada y planteada se vaya avanzando de manera progresiva, porque de lo contrario estaremos en un, no solamente un retroceso, se refería hace un momento el padre rector Alejandra de la María, que va a marcar toda una generación y que probablemente sea irreparable y no existe ningún instrumento judicial o política pública que pueda reparar esto. Entonces, creo que ha habido una omisión parcial, no total, una omisión parcial, la cual, pues, efectivamente a nivel constitucional y a nivel interamericano podría tener consecuencias jurídicas, sobre todo de afectación de derechos humanos. No olvidemos que el artículo primero y segundo de la Convención también establece la obligación para los Estados de hacer todo lo posible para que los derechos consagrados en la Convención, que en nuestro caso forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, sean efectivos. Y solamente quiero concluir con este punto. el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el interés superior del menor, es un derecho irreductible. Y el artículo 29 establece que en ningún momento, ante ninguna situación de emergencia, como la que estamos viviendo, jamás se puede restringir o limitar su vigencia. Muchas gracias por esta primera intervención. Doctora, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias. Una disculpa. Y gracias, Marcos, y gracias a todos. Decía, en esta primera intervención, los tres nos ayudaron a entender, bueno, un poco más de manera amplia a lo que sería solamente el acceso, digamos, directo, escolar, en situación física, a la educación, las implicaciones y los... La manera en la que esto se va desdoblando como un asunto ya, digamos, también de emergencia educativa, de emergencia formativa para el futuro, ¿no? De acceso al futuro diferente de todas las personas. Ha habido especial énfasis en niños, niñas, pero creo que también tenemos que hablar de jóvenes y tenemos que hablar de adultos jóvenes que estaban también en algunos casos ya sufriendo rezago por condiciones de hace 20, 30 años y que hoy mismo se ven frenados en accesos a otro tipo de derechos. Ahora, en la segunda parte, lo que les vamos a invitar es a pensar alternativas y a proponer, bueno, desde dónde no solamente tendríamos que continuar haciendo preguntas complejas para responder de manera inmediata, sino el alcance de las acciones que se han tomado en materia de educación, porque no es necesariamente un tema que quedó abandonado. Ya nuestro rector decía, bueno, hicimos esfuerzos en muchos ámbitos, en la educación privada y en la pública también, para trasladar algunas actividades, para digitalizar algunos espacios formativos, incluso de creación de comunidad, de recreación. Se buscó de qué manera continuar lo mejor posible, sobre todo hace un año, que por estas fechas estábamos justamente recibiendo confirmación, no solamente de los primeros casos en México, sino de las acciones de suspensión de las actividades educativas por ahí del 14, 13 de marzo en el estado de Jalisco. Empezamos con estas medidas de distanciamiento y entonces fue, bueno, cómo continuamos de la mejor manera posible. Luego empezaron a aparecer otras dimensiones, como el asunto de la evaluación, de la acreditación, el cómo aportar para que no hubiera reprobación. Sin embargo, eso no garantiza que hay un trayecto sólido que permita concluir a lo mejor un nivel educativo con éxito. Ahora mismo ustedes han hablado de los riesgos derivados ya de la deserción a un año por cuestiones de acceso, por cuestiones económicas, por cuestiones posiblemente incluso de posibilidad de atención. El ámbito de lo familiar, ya decías Marcos, ¿no? ¿Cómo vive un niño o una niña el momento de tener que atender la escuela cuando hay otros tantos asuntos a su alrededor que pueden estarle generando estrés y problemas incluso de salud y mental, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son las estrategias puntuales que podríamos empezar a pensar para dar respuestas a un año de experiencia que también implica un año de aprendizaje, sobre todo en el marco del derecho? ¿De qué forma se pueden resolver estas acciones extraordinarias para que no sean contrarias a las necesidades urgentes? Y en ese sentido, le pediría a nuestro rector que pudiera compartirnos algunas de estas posibles acciones en el marco todavía de una pandemia con, como decían, con dificultad de imaginar que podamos regresar a los espacios educativos con la misma dinámica y con la misma intensidad, pero sabiendo que necesitamos hacer algo para empezar a acercar este espacio a nuestros niños, niñas, jóvenes. Adelante. Muchas gracias, Ana María. Pues, mira, una de las características del contexto actual es la incertidumbre, el permanente cambio de las condiciones del entorno y a ello se suma la inevitable tensión que surge entre la protección al derecho a la salud y los otros derechos. En este momento, la salvaguarda de un derecho repercute en otros, como ya quedó claro en el primer bloque. Por eso, no existen soluciones fáciles y debemos estar permanentemente buscando equilibrios para buscar y encontrar las mejores salidas. En cualquier caso, es fundamental el enfoque diferencial. Entonces, esto sería una propuesta o una acción que preguntas propio de la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la construcción de la política pública. Conforme a esta, no hay que soslayar las desigualdades y diferencias, reconociendo siempre que si bien nadie es inmune a la pandemia, los efectos de esta se viven más álgidamente desde ciertas identidades y lugares sociales. Esto también creo que tiene que quedar muy claro. Particularmente, creo, con pesar que a lo largo de la pandemia, la sociedad y las instituciones han sido muy poco empáticas con las familias que tienen hijos e hijas en edad de acudir a educación básica. Y tú lo mencionabas, Ana María, especialmente no hemos sido solidarios con las y los más pobres, familias enteras que han vivido casi un año de teletrabajo y teleeducación o bien incluso de desempleo y deserción, como ya quedó claro en el primer bloque. La ausencia de políticas públicas creativas y solidarias en este renglón pues ha sido pasmosa. Alejandra Nuño ya mencionaba también las obligaciones de los estados a la luz del marco normativo internacional, que creo que es muy rico esta parte y debe ser la base. Rescato, por ejemplo, los estándares que marcan las convenciones como la CEDAO, el protocolo de San Salvador, el derecho de los niños y las niñas, es importante tomar en serio esto en el marco de la pandemia, en esto que le llaman alejando también las acciones afirmativas para grupos históricamente excluidos o discriminados, mujeres, indígenas, pobres, etcétera. Hacia adelante conviene tener muy presentes las recomendaciones de la relatora de la ONU sobre el derecho a la educación en su informe sobre los impactos de la pandemia en el goce de este derecho humano. Documento donde, entre otras cosas, señala, bueno, yo voy a mencionar tres puntos que me parecen relevantes. El primero, en todos los países debería llevarse a cabo, dice el documento, una meticulosa evaluación de las repercusiones del cierre de instituciones educativas en los diferentes grupos de la población, teniendo en cuenta pues la parte de la discriminación si bien es evidente que la crisis de educación ha afectado de manera desproporcionada a los más vulnerables y marginados, estas repercusiones se han producido en un contexto de desigualdad estructural arraigada y reconocida. No es de extrañar que los más desposeídos, los que sufren discriminación por su condición económica y social, así como por su sexo y género, su origen étnico, su ubicación geográfica, su discapacidad o su estado de salud, sufran particularmente consecuencias a largo plazo en su derecho a la educación y en sus futuras trayectorias vitales. Dado que actualmente se están reabriendo muchas escuelas en diversas partes del mundo, es importante establecer sistemas para monitorear, para supervisar y vigilar las tasas de deserción escolar en todos los niveles. Pues esto que les acabo de compartir, que acaba de sacar el ITESO, bueno, que está por salir en el ITESO, a mí solamente me compartieron algunos datos. Bueno, es necesario hacerlo, dice el informe, no solo para minimizar las repercusiones de los más vulnerables, sino también para prepararse para próximas crisis que pueda haber, ¿verdad? Bueno, entonces, esa parte me parece importante, es el primer punto, el monitoreo y la evaluación. El segundo dice, no obstante, la evaluación debe analizarse, no solo las consecuencias de la crisis de educación, sino también las causas. La evaluación debe poner de relieve en cada contexto local las dinámicas en juego que han llamado al aumento de la discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante esta crisis. Por eso mencionaba también hace unos minutos pues la parte de las acciones afirmativas y lo bien que Alejandra enmarcó las obligaciones del Estado que establecen en el marco normativo y bueno, también marco de Rosario pues el mismo marco constitucional como lo establece, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, con los 10 años que ya tiene nuestra reforma constitucional que hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Ya es hora de hacer una evaluación también de la reforma. Pero bueno, no me salgo del tema. El tercer punto que establece en este informe de la relatora dice, esa evaluación debería incluir un análisis de las crecientes desigualdades causadas por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros que subyacen tras los sistemas educativos incluidas las consecuencias de la financiación deficiente de las instituciones educativas públicas, pues ahí también hay muchas desigualdades, ¿verdad? Y muchas veces se someten a los vaivenes del poder político, el papel de las entidades del sector privado en la educación, una evaluación de la idoneidad de la protección social desproporcionada a los profesores de la educación, también del sector privado, y un examen de la falta de cooperación entre administraciones estatales, instituciones educativas, docentes, alumnos, padres y comunidades. Esto se ve muy visible en algunos estados también, sobre todo, pues con los distintos colores que nos gobiernan. Como destaca la relatora, las secuelas de la pandemia en la educación no cesarán con la disminución de la crisis sanitaria a partir de la extensión de las campañas de vacunación. Su efecto en el plano educativo se sostendrá en el tiempo y las instituciones educativas debemos desarrollar análisis y diagnósticos para paliar los efectos más inequitativos de este impacto. Ya también mi colega Marcos del Rosario hacía mención de estas graves desigualdades con datos muy precisos. Desde el ámbito universitario jesuita estamos intentando responder a esta realidad. En diciembre pasado sostuve un diálogo público con el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús en el que pidió a las universidades jesuitas de América Latina hacer un esfuerzo para llegar a la población empobrecida y evitar la catástrofe educativa que acompaña la pandemia y de la que estamos hablando. En esta reunión los rectores que formamos parte de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina en AUSHAL firmamos el Pacto Educativo Global al que convocó el Papa Francisco y esto pues se trata de una iniciativa que busca mediante acuerdos entre familias los gobiernos y las instituciones educativas del mundo impulsar acciones para garantizar el derecho a la educación y para que educar sea un acto pues de esperanza también. Las universidades de AUSHAL hemos desarrollado además un centenar de proyectos de diversos tipos relacionados con la pandemia a propósito de tu pregunta y desde atención psicológica pues hemos también dado un aporte importante también desde nuestras facultades de psicología pues por las crisis que se están viviendo también en los hogares hasta también asesoría a microempresas entre otras muchas acciones también está la página para que lo consulten también hemos redoblado esfuerzos para extender nuestros esquemas de ayuda financiera para que nadie quede fuera de nuestras universidades a causa del COVID más allá de los discursos ahí se juega en buena medida nuestro compromiso con no reproducir la desigualdad y aquí también pues celebro que mis colegas rectores pues fueron muy solidarios con la población estudiantil al implementar estas medidas diversificadas de acuerdo a las posibilidades de cada campus quiero concluir esta intervención con una cita del Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti que nos recuerda que no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados o inofensivos que triste ver cuando detrás de estas supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad lo que se necesita es que haya diversos causes de expresión y participación social entonces es muy alentador la educación está al servicio de este camino para que cada ser humano pueda ser artífice de su propio destino pues muchas gracias por esta segunda parte Ana María al contrario muchas gracias rector por ayudarnos a apuntar algunos elementos claves del que es lo que podemos aprovechar de trabajo previo a esta pandemia como bien señalabas algunas recomendaciones puntualizaciones que podemos ahorita utilizar para empujar este tema por colocar el asunto de los profesores y profesoras que ciertamente también han sufrido impacto es decir primero hablamos de los destinatarios digamos de la educación pero no de todos los demás que también tienen que interrumpir adecuar modificar su función y que tienen impacto y este último elemento el darle un giro al tema y decir la educación si bien está siendo comprometida en este contexto es a la vez un recurso que podemos usar como respuesta esperanzadora para atender justamente la disparidad en otros ámbitos entonces creo que el pensarlo de otra manera nos puede ayudar a imaginar respuestas justamente y ahora vamos a escuchar a Alejandra que retomará seguramente y complementará algunos de los puntos que ya señalaba el rector respecto de recomendaciones que están a la mano para pensar cómo contener que estas restricciones puedan tener un impacto desmedido ya fuera de nuestra digamos posibilidad para luego pues restablecer de alguna manera y tomar otra vez un camino pues hacia una construcción de un futuro diferente Alejandra adelante muchas muchas gracias Ana si yo creo que bueno a ver si bien en general ha habido un sinnúmero sinnúmero de documentos publicaciones comunicados pronunciamientos de diferentes instancias internacionales precisamente a la luz de la pandemia y pronunciamientos que sobre todo cada vez son más integrales que eso también es interesante es decir no solamente el relator del derecho a la salud sale a hablar del derecho a la salud y el relator de no trata están desde creo que desde el inicio y de manera muy atinada lo están haciendo de manera tal que como ya lo decía el padre rector pues se respete justo estos principios de indivisibilidad interdependencia universalidad de los derechos humanos que la conferencia viene ahí y el programa de acción del 93 y que tenemos ahora nuestro primero constitucional no lo recuerdan pero en particular para hablar del derecho a la educación y de recomendaciones del derecho a la educación hay tres instancias que yo ubico que han emitido una serie digamos de recomendaciones a la luz de previamente haber establecido una serie de preocupaciones la primera tiene que ver con el comité de derechos del niño yo no veo otro órgano de tratado seguramente después lo harán que empieza empieza a hablar y me gustaría leerles un poco porque creo que también aquí dice mucho de lo que nos pasó a todos y a todas el comité dice en una bueno en un comunicado especial en una comunicación especial señala o recomienda a los estados considera los impactos sanitarios sociales educativos económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño porque dice aunque inicialmente se declaró a corto plazo queda claro que las declaraciones de los estados de emergencia y o desastre pueden mantenerse por periodos más largos lo que lleva a periodos más duraderos de restricciones al disfrute de los derechos humanos entonces yo creo que la primer digamos el primer aprendizaje y recomendación de los estados del comité de derechos del niño es evaluemos o sea todo nadie estaba preparado por una pandemia así es evidente no estoy diciendo nada que no sepamos pero lo que es un hecho es que esas digamos acciones inmediatas rápidas de muy corto plazo muchas veces no se están evaluando a la luz del aprendizaje que ya tenemos de diagnósticos claros y de un enfoque eso lo retoma también la propia relatora del derecho a la educación de la cual el padre rector ya ha mencionado desde un enfoque también de derechos humanos no solamente desde un enfoque técnico de salud que es importantísimo pero sí a la luz de un enfoque de derechos humanos entonces me parece que lo primero es lo que establece el comité de derechos del niño y que nos recuerda que efectivamente estas medidas pues a la luz insisto de todo el aprendizaje se tienen que ver desde esa desde esa perspectiva hay un tema que se mencionó desde las intervenciones anteriores y tiene que ver con el aprendizaje en línea el comité de derechos del niño al igual que la relatora y la CIDH todas las tres instancias de las que voy a hablar hablan sobre la digitalización de la educación los desafíos las oportunidades no mencionaré lo que ya se dijo sobre la marginación sobre el acceso al internet pero si hay un tema que también preocupa y es la protección de los datos la protección de los datos en el estudio en la educación a distancia y ese es un tema y también la intervención del sector privado justamente en digamos en el acceso y la digital y digamos en el estudio y en la educación digital y las modalidades en líneas entonces ese es un tema que tal vez no se está viendo pero lo que lo que ya se mencionaba previamente el propio comité dice pues que la mayoría de los países no tiene leyes de privacidad de datos para proteger a los niños y a las niñas no entonces no solamente estamos hablando de una clarísima brecha de igualdad en el acceso al internet en tener una computadora en tener acceso en tener muchas cosas pero también en cómo protegemos el derecho a la privacidad de niños niñas y adolescentes que es un tema importantísimo y también ahí se llama por supuesto a la cooperación internacional la comisión interamericana de derechos humanos también que ya mencionó Marcos del Toro también ha hecho una pequeña publicación específicamente sobre el derecho a la educación para niños niñas y adolescentes y la comisión hace digamos tres grandes bloques de recomendaciones las primeras recomendaciones generales y básicamente dice bueno es que los estados tienen que disponer de mecanismos que permitan el acceso a la educación con estímulos y con metodologías que la edad y nivel de desarrollo de niños niñas y adolescentes requieran y ojo aquí hemos estado hablando de mucho de niños y niñas pero yo diría a nuestros jóvenes universitarios yo creo que también ha sido un reto importantísimo de las universidades no solamente como decía Ana de los docentes de las docentes sino también de los jóvenes para digamos aprender en línea y yo pensaría que también entonces esos estímulos y metodologías claramente se pueden aplicar análogamente al ámbito universitario en otra en otra recomendación general la CIDH y después la relatoria del derecho a la educación lo retoma habla de asegurar que el sistema educativo cuente con un presupuesto suficiente ¿por qué? porque lo que han mencionado estas dos instancias es que la mayoría del presupuesto se está yendo al tema de salud la mayoría y digamos una entendería pero pero siempre siempre es importante digamos dejar algunos presupuestos y más hablando del derecho a la educación y las implicaciones que tiene para millones de habitantes en país en México y en otros países ¿no? como ya les mencionaba también otra recomendación o bloque de recomendaciones tiene que ver justamente con el internet la brecha digital la modalidad en líneas que bueno que se garantice la educación sin exclusiones ¿no? con un sistema importante de apoyos estrategias de comunicación contenidos accesibles que haya que haya digamos adaptación y se garantice que se adapten los niños niñas y adolescentes a nuevas metodologías de educación virtual etcétera y un tercer bloque tiene que ver justamente con el que yo que se está discutiendo mucho la reapertura segura de centros educativos ¿no? y para esto la comisión interamericana recomienda cinco puntos uno preparar la reapertura de establecimientos y edificios educativos planificando las medidas de prevención del contagio y siguiendo las decisiones de las autoridades de salud en estos días en Jalisco hemos escuchado digamos una amenaza yo diría de una asociación nacional de escuelas públicas que decían nosotros vamos a abrir no nos importa ¿no? y a nivel federal lo escuchamos dijeron así no es la cosa ¿no? aquí hay un bien superior que tenemos que pensar y valorar por supuesto adaptar el espacio físico considerar la cantidad de estudiantes en cada aula y centro recomendar la apertura de centros educativos ubicados en el ámbito rural cuando se tenga limitado acceso a medios de comunicación contar con personal docente y servicios de apoyo educativo necesarios para adecuar perdón para garantizar la adecuada atención de niños y niñas y adolescentes e implementar programas basados en recursos disponibles justamente para asegurar distribución de alimentos considerando las necesidades alimentarias y nutricionales de algunos estudiantes especialmente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad finalmente termino con las recomendaciones la redactora también me ayudó o ayudó entonces me voy a me voy a centrar en otras recomendaciones que la redactora todos estos tres documentos son del 2020 diferentes momentos pero me gustaría mencionar que primero siempre se vuelve a llamar a el que las restricciones se limiten al marco de análisis que ya mencionamos proporcionalidad razonabilidad necesariedad eso lo vuelven a insistir en varias en varias ocasiones y creo que es importante recordarlo que los estados tienen que adoptar por supuesto medidas de carácter urgente específicas para entre otras cosas digamos combatir mitigar los efectos de la pandemia en algunos grupos en situación de vulnerabilidad hay recomendaciones específicas sobre niños y niñas con discapacidad sobre niños y niñas migrantes en contextos humanitarios sobre en general alumnos y alumnas marginados o en situación de vulnerabilidad recomendaciones sobre digitalización recomendaciones que esto me encantó también que la relatora diga que es muy importante aplicar una diferenciación pedagógica en función del nivel y las capacidades de los alumnos dar cabida a la libertad de cátedra y a la creatividad ¿no? y finalmente digo hay una serie de recomendaciones pensaría insistentes de nueva cuenta con el tema presupuestal que es un tema importantísimo la ojalá finalmente yo diría insistir en que en los derechos de los docentes y otros trabajadores de la educación que es un tema también importantísimo para los para la relatora y en proteger por supuesto lo que se dice es que si bien se tiene hablando del derecho a la salud tiene que haber todo tipo de medidas para garantizar el derecho a la salud incluida la salud mental y el bienestar de todos los trabajadores de educación y los alumnos especialmente en el momento de la reapertura de las instituciones educativas al final de cuentas de nueva cuenta se enfatiza lo que ya habíamos mencionado el tema de las medidas regresivas y de las medidas que digamos que lejos de contribuir a garantizar este derecho pueden ponerlo en riesgo o lo pueden restringir muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti porque además con este último comentario me parece que apuntas justamente a lo que sigue que queremos escuchar a Marcos al respecto y ya hay una persona entre los asistentes que también hace esta reflexión sobre las tensiones las tensiones entre las medidas el cuidado y lo que tendríamos que estar propiciando para una manera distinta de acercar la educación cuidada sin restricción de recursos económicos materiales y de otro tipo sin exclusión de actores pero también flexible que permita atender a las poblaciones y las comunidades en sus diferentes necesidades entonces cómo cómo resolver esta tensión particularmente cuidando las recomendaciones más amplias pero también comprendiendo que deben diferenciarse y distinguirse en función del ámbito de la población de estos otros rasgos que de repente pasamos por alto y entonces Marcos te pido si nos puedes compartir de qué manera podríamos empezar a aprovechar recursos ya en el marco del derecho nacional con mecanismos y otras acciones que desde los tribunales puedan ayudar a cuidar la satisfacción y la garantía de este derecho en un contexto diferente que además sabemos quienes estamos aquí quienes nos escuchan que difícilmente podremos pensar que la situación sea regular otra vez nos vamos a enfrentar a un mundo por muchos muchos años que ya va a ser diferente de por sí Marcos te escuchamos y después veremos las preguntas de las personas que nos acompañan gracias Ana María efectivamente tenemos que tomar en cuenta el contexto que estamos viviendo que está imperando y que va a ser muy difícil regresar a la normalidad que se tenía antes y en ese sentido también la vigencia efectiva de determinados derechos tendrán que ser ponderados y tratados de una forma distinta sin que en ello repercuta a su vigencia real y efectiva a ver la Asociación de Estados Americanos y la Comisión Interamericana ha dicho que el acceso a la educación es un soporte necesario para el desarrollo humano y social ¿qué implica esto? que si se limita se restringe total o parcialmente hay una una afectación emocional pero también social y no solamente estamos privando de un proceso de aprendizaje o de un proceso educativo a las niñas a los niños a los adolescentes a los estudiantes que están a nivel medio y a nivel superior sino que hay una afectación de carácter social y eso lo vamos a advertir como se decía hace un momento hay una resolución la 1 diagonal 2020 y la 4 diagonal 2020 también de la Comisión Interamericana que habla de la disposición de mecanismos y creación de medidas hace rato que el padre rector decía políticas públicas creativas yo recojo estas dos resoluciones mecanismos y creación de medidas que mitiguen en la medida de lo posible la afectación y cuando estamos hablando de afectación estamos hablando de violación de derechos humanos en este caso de la educación de millones de personas si bien es cierto la realidad nos determina y nos marca no se debe obviar y no debemos olvidar que hay una obligación por parte del Estado no se puede quedar esto en una un stand by permanente justificando un discurso legítimo que es la procuración y la salvaguarda del derecho a la salud pero a ver los derechos humanos están correlacionados bajo el principio de interdependencia y si no se protege o se garantiza efectivamente un derecho o si se prioriza de sobremanera un derecho humano habrá violaciones concatenadas a otros derechos a ver el artículo primero no debemos olvidar que no está en suspensión porque estamos en pandemia o no se debe dar una lectura distinta al artículo primero establece en el párrafo tercero lo siguiente todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad si se fijan aquí no hay una condición que se establezca siempre y cuando no existan los elementos o están condicionados a que haya una normalización no en todo momento el estado tiene la obligación de priorizar la vigencia de sus derechos y perdonen que retome lo que dije en la primera sesión los acuerdos que han emitido las autoridades competentes me parece que han sido muy contingentes pero han establecido las medidas o las pautas para construir políticas públicas ante este contexto que logren mitigar la afectación ¿sí? en ese sentido si tomamos en cuenta que el principio pro persona es el eje rector de nuestro sistema constitucional las políticas públicas las acciones gubernamentales los programas que existan y más en este contexto actual tienen que solventar todos los derechos que están involucrados vuelvo a mencionar los derechos laborales los derechos también que tienen los padres de familia ¿no? la preocupación el sentimiento que también ha hablado la corte interamericana ese sentimiento que se traduce en daño moral ¿quién lo va a reparar? ¿de qué manera se va a restituir ese tipo de vulneraciones? yo sí estimo que empiezan a existir omisiones claras que se tienen que solventar para poder pensar en que se están construyendo esas medidas para ya eliminar las posibles violaciones que se están dando en el acceso a la educación no solamente de niños niñas y adolescentes sino también de los estudiantes que estudian valga la redundancia a nivel superior en universidades o en otros centros de esas instancias a ver si el estado sigue haciendo omisiones o acciones parciales se está generando ahí una discriminación ¿no? y una violación del acceso a la educación por tanto me parece que la labor de los tribunales en ese sentido que tiene una competencia constitucional es decir los juzgados de distrito a través del conocimiento del amparo indirecto y llegado el momento los tribunales colegiados en amparo directo y la propia Suprema Corte en amparo revisión que se pueda ir construyendo tiene que pensar como lo hacen pero más en estos tiempos porque hay muchos derechos que están expuestos como los derechos que estamos hablando de acceso a la educación y se tiene que hacer un ejercicio proactivo de salvaguarda permanente en las sentencias que se vayan emitiendo las sentencias tienen que pensar en un sentido constructivo e integral para exigirle a las autoridades administrativas competentes tanto a nivel federal o a nivel local ustedes saben que en materia de salud lo dije pues el consejo de salud el consejo de salud general la secretaría de salud y las encargadas también del ámbito sanitario de los estados tienen que dictar las medidas que si efectivamente son vinculantes tienen una jerarquía constitucional por la situación que estamos viendo pero tienen que pensar a futuro no solamente hablaba hace un momento de cuestiones contingentes sino esto se va a alargar no sabemos hasta cuándo pues entonces se tiene que pensar en una construcción de políticas y programas que prioricen el acceso a la educación porque de lo contrario vuelvo a insistir lo que dije en su momento uno de los intereses superiores que existe en el sistema constitucional que es el de las niñas niños y adolescentes se verá afectado seriamente y tal vez la reparación no va a haber reparación integral que pueda solventar eso las sentencias del poder judicial de la federación cuando tutelan de manera efectiva derechos sociales o derechos difusos tienen que dotar de elementos pedagógicos ¿qué significa eso? decirles a las autoridades al legislativo también porque también el legislativo como que está muy omiso todos lo hemos dejado a las autoridades administrativas y yo no veo un plan legislativo que maneja el Congreso de la Unión de los Congresos de los Estados para ir a ver les voy a poner un ejemplo reduciendo esta brecha digital que existe yo no he escuchado la implementación de programas que puedan dotar o distribuir no momentáneamente sino de manera constante herramientas tecnológicas y pedagógicas que aminoren esa brecha mucho menos en las leyes pareciera que esto se va a terminar se va a terminar y ya veremos en su momento no hay una omisión también legislativa que puede y administrativa de estos acuerdos que puede hacerse valer y con esto concluiría por vía de amparo porque toda violación que se esté materializando o que existan los elementos de una posible materialización a futuro como está ocurriendo se puede frenar y ahí los tribunales le puede decir y a eso eso refiero con la pedagogía las políticas públicas que tiene que hacer la autoridad o los programas tienen que ir en este sentido el legislador tiene que tomar en cuenta los parámetros de constitucionalidad establecidos en el artículo primero no va a legislar no está asumiendo funciones que no le corresponden no simplemente está refiriendo la obligación que el artículo primero tienen todas las autoridades en el marco de su competencia y pareciera que hubiera una un proceso de de ilusión no de responsabilidades porque bajo el cobijo de la de la pandemia no se está haciendo las obligaciones corresponden y no es así las obligaciones son permanentes un ejemplo de esto el desistimiento de justicia que ha habido en muchos tribunales a nivel estatal y a través también del poder judicial de la federación sobre el texto de la pandemia también la administración de justicia no puede no puede estar supeditada a ningún derecho la obligación del estado es permanente y el amparo es un instrumento idóneo para forzar al juez y a los jueces constitucionales de dotar de elementos efectivos a las autoridades que perdón la insistencia creo que ya en este momento se están quedando en una situación de omisión parcial en ciertos elementos porque no están viendo a futuro la construcción de medidas integrales como lo dice la comisión interamericana que es obligación de cualquier estado muchas gracias muchísimas gracias y justo ahora vamos a pasar a escuchar algunas preguntas de las personas que nos acompañan en este foro y luego de nuestro colega José Antonio Bretón que también nos va a compartir una reflexión justamente una de las que tenemos sobre la mesa refiere a esto que hablabas Marcos respecto a los alcances y las responsabilidades del estado en este contexto y la leo literal en términos de acciones que hemos observado en otras partes del mundo en Estados Unidos en Europa Occidental ha habido claramente políticas de estímulo al consumo y de ajuste a las condiciones de destinar recursos para actividades prioritarias como la educación la salud y otras sin abandonar una por otra y parece que hay condiciones para pensar ese tipo de acciones porque hay posibilidades digamos de reorganización de la administración y parece que en México no la pregunta es ¿podría significar esto un antes y un después en materia de responsabilidad del estado desde la perspectiva global? ¿no se relativiza desde esta perspectiva la incidencia de las recomendaciones de los organismos internacionales? la pregunta está abierta para cualquiera de los tres que quisiera desarrollar una respuesta a la persona y otro es otra pregunta distinta es ¿cuáles son los cinco puntos de reapertura segura? a ver si alguno de ustedes lo puede atender pero antes de esto escuchemos a José Antonio Bretón muchas gracias por tu intervención gracias Ana María bueno a mí me parece que a veces a veces dejamos de lado lo básico y lo básico es pensar de una manera holística los derechos humanos es decir ya decía el doctor Marcos del Rosario existen dos principios que nos obligan a tomar en consideración los derechos humanos de una manera conjunta no podemos separarlos ¿verdad? el principio de interdependencia y el principio de indivisidad pero lamentablemente parece ser que dentro del quehacer de las autoridades no se está previendo de esa manera y por eso parece que existen tensiones y entrando al ámbito del campo constitucional debemos de recordar que al lado de la protección de los derechos humanos las constituciones tienen como elemento fundamental la delimitación de las competencias y nosotros lo que hemos observado en el transcurso de esta pandemia pues es que muchas autoridades se han hecho del lado de su responsabilidad hemos observado inclusive el Consejo General de Salubridad ¿verdad? un tanto ausente en tener que tomar decisiones más generales más prácticas y que orientaran y no optar por una delegación simple y sin lineamientos y sin orientaciones a estados y algunos estados a sus municipios ¿no? es decir existe como que se nos olvida que hay una hay una carta fundante donde nos dice qué le corresponde hacer a cada autoridad ¿y eso qué es lo que va a provocar? va a provocar que se den estas tensiones entre el ámbito estatal digamos de nuestro país ¿no? desde una visión nacional frente al aterrizaje que debemos de dar a las resoluciones internacionales ¿por qué? pues porque nadie está observando ni las competencias ni los principios de interdependencia en divisibilidad de los derechos humanos y queremos cuando nosotros nos damos cuenta de esto pues las autoridades piensan en un derecho son ausentes en sus actividades y entonces se lastima otro derecho es decir ambas cosas me parece son las que están creando este problema que nosotros estamos teniendo y estas discusiones que a veces no se logran comprender por qué una autoridad se le olvida lo que dice la constitución o lo que dice una ley de salud o lo que la norma que les rija parece increíble pero ahí me da la impresión y escuchando los expertos en este tema me da la impresión que deberíamos de recordarle eso a nuestras autoridades que hay principios que nos van a obligar a ver de una manera conjunta los derechos humanos y otra que deben de orientar su quehacer desde el ámbito constitucional y por ende legal de tal manera que ahora estaba una de las preguntas creo que me adelanté un poquito este digamos a a responder pero por supuesto que son nuestros nuestros expertos quienes tendrán que brindarnos una respuesta muy muy profunda muchísimo más reflexionada y con más respaldo académico entonces yo no sé quién pudiera abordar la pregunta que nos había dejado este la doctora Ana María para poder dar respuesta creo que era Marcos quien iba a hacer uso de la palabra o si me equivoco bueno rectifico y será quien tenga posibilidad de dar una respuesta pues yo de manera muy puntual para escuchar también el resto de la mesa si hay una nueva cosmovisión me parece y una nueva dimensión una forma de entender los derechos humanos particularmente derecho a la educación a partir de esta pandemia yo creo y es más no solamente lo creo estoy seguro que esta pandemia va a ser un antes y un después no solamente en la forma de hacer política de gobernar sino también en la forma de hacer economía de generar bienes básicos la afectación creo que esto está generando no se ha vislumbrado todavía cuáles son los alcances y en ese sentido José Antonio a lo que tú refieres cuando yo decía la palabra omisión que implica o no hacer creo que el estado particularmente el estado mexicano si bien el tema nos agarró como a todos los gobiernos del mundo por sorpresas por sorpresa con los dedos en la puerta como se dice coloquialmente ya se ha tenido el tiempo suficiente para reflexionar sobre cómo ir acotando y solventando las necesidades y problemas que ya son imperiosos y que se viese a evidenciar cuáles son los más urgentes hablaba hace rato Ana María de otros países donde ha habido ya políticas de estímulo de reactivación también de contingencia entonces yo lo que diría solamente para puntualizar es que tenemos que crear un diseño de programas y políticas públicas y también un diseño legislativo proporcional lo que decían hace un momento Alejandra bajo una racionalidad y una proporcionalidad que tiene que ver con el contexto que estamos viviendo desafortunadamente y perdón por lo que voy a decir mientras a nivel local en todos los estados a nivel federal se siga rigiendo las políticas y la forma de hacer normas jurídicas por una condición de tiempos electorales o no electorales y lo estamos viendo hoy en día que parece que la pandemia queda en un segundo lado la educación queda relegada a un tercer cuarto ámbito y ahorita solamente se está pensando en cuestiones electorales cuando no es la prioridad o sea efectivamente no quiero decir que nuestros derechos políticos electorales como votar y ser votado no sean garantizados también son derechos irreductibles como dice el artículo 29 tanto de la convención americana como de nuestra constitución pero hay derechos que por su carácter por lo que implica su tutela efectiva como es el interés superior de los niños niñas y adolescentes y en este caso su acceso a la educación pero también de los universitarios las consecuencias vuelvo a decir de no establecer mecanismos reactivos pero también de carácter permanente aun cuando la pandemia se desee los efectos de la pandemia van a ser casi permanentes durante mucho tiempo y yo no veo un diseño desde lo constitucional que pueda o que esté pensando aminorar morigerar solventar de manera integral esta yuntiva que surge a partir de de esta pandemia y que creo que no cesará será un un cambio totalmente histórico yo diría en todo en todos los ámbitos si no hacemos algo de manera reactiva oportuna creo que la violación a derechos humanos va a ser masiva en nuestro país desafortunadamente gracias gracias Marcos bueno simplemente yo diría tenemos que pensar en el presente pero también en el futuro no podemos mantenernos así había solicitado el uso de la palabra el padre rector anteriormente y continuamos con Alejandra padre por favor lo escuchamos muchas gracias es que habían preguntado algo sobre el regreso seguro a clases y me gustaría dar respuesta a esta inquietud a esa pregunta que creo que vale la pena reflexionar estamos a un año del cierre de las escuelas las escuelas son espacios las universidades escuelas presenciales sobre todo pues espacios en donde los seres humanos desarrollan derechos practican la libertad desarrollan capacidades conocimientos y competencias por lo tanto el debatir sobre el regreso es una y debe de ser una prioridad de estado y una prioridad para nosotros no apruebo los silencios y mucho menos las contradicciones que se está implementando en este momento hay hay permisividad para abrir estadios para abrir bares hasta las 3 de la mañana lugares comerciales lugares de aglomeramientos fuertes pero no las escuelas yo creo que sí es necesario debatir sobre el tema con apego a las normas epidemiológicas que hemos seguido sobre todo en las universidades nuestras las obviedades como los filtros las medidas de seguridad de distancia el uso de cobrebocas la sanitización de espacios estamos listos para el regreso yo creo que es importante decirlo con toda claridad y es necesario también tomar en cuenta las experiencias comparadas de otros países en Argentina en Colombia en España hay interesantes medidas de regreso a clases pero sí es un debate necesario esta parte del regreso a la luz de estos debates que hemos estado teniendo aquí a la luz de la óptica de los derechos y yo finalmente concluyo mi intervención diciendo tres puntos nada más primero y a la luz de lo que dijeron los colegas la importancia de la integralidad de los derechos humanos hablamos no solamente del derecho a la educación sino también del derecho a la alimentación a la vivienda a la salud etcétera la pregunta de fondo es cómo los seres humanos podemos vivir con dignidad la segunda conclusión que quiero rescatar de este foro en su conjunto es que las universidades de la compañía han hecho de la compañía de Jesús y particularmente del sistema universitario jesuita han hecho un esfuerzo considerable en fomentar el conocimiento la promoción y la defensa de este derecho fundamental que como es el derecho a la educación varias universidades de la región también de América Latina se caracterizan por este compromiso en derechos humanos a través de sus investigaciones de sus programas académicos de sus centros de sus clínicas en Libero Puebla es un ejemplo y finalmente yo quisiera agradecer a la iniciativa de Libero Puebla es necesario reflexionar sobre la pandemia desde esta perspectiva de derechos y esta visión de justicia social tan propia de la universidad de la compañía entonces pues muchas gracias y muchas felicidades también celebro mucho las intervenciones que tuvieron mis colegas del ITESO gracias muchas gracias padre por supuesto que existe un sello de parte de las universidades confiadas en la compañía de Jesús y es preocuparse preocuparnos por los que menos tienen desde una visión muy social y el derecho no puede ser ajeno a eso porque yo sí y lo digo con todo respeto para mis colegas creo que a veces se nos olvida que el derecho es un instrumento de justicia y esa justicia tiene que ir por los que tampoco pueden protegerse y ahí es donde creo que estamos fallando hablo desde mí por supuesto y por eso estas lecciones que yo me llevo con toda la cátedra por supuesto que nos deben de sensibilizar a todos los que estamos involucrados en el que ser jurídico en específico y en general a toda la sociedad para no permitir que continúen estas desigualdades de verdad que el COVID fue una pesadilla que nunca jamás pensamos yo siempre dije las cosas estaban mal pero nunca nunca me imaginé que pudieran estar peor de verdad y COVID nos los enseñó que es posible ya no hay que permitirlo Alejandra por favor no yo solamente decir que justo hay en el informe de la Comisión Interamericana esos cinco puntos para reaperturas seguras que tal vez pueden pueden servirles y que ya los había mencionado pero hablando un poquito sobre yo terminaría retomando un poco una de las preguntas de la responsabilidad global y si no se relativiza la incidencia de las recomendaciones internacionales en este contexto yo lo que creo es que a ver las recomendaciones y estos informes grandes lo que dan cuenta es que los países muchos de los países ya tenían justamente esta precariedad en derechos muchos de los países no supieron no supimos cómo reaccionar y justamente estas recomendaciones tienden a un aprendizaje conjunto que vaya más allá por primera vez yo diría que al revés se debería colectivizar el aprendizaje de esta experiencia porque lamentablemente no va a ser la primera porque ya lo hemos visto la primera ocasión que digamos tiene una pandemia un impacto tan fuerte a nivel global como lo ha tenido el el COVID ¿no? o la COVID entonces solo para terminar con una última reflexión final y que tiene que ver con lo que también ustedes han mencionado yo creo y también fervientemente desde el derecho pienso que uno de los principales aprendizajes aparte que esta pandemia ha visibilizado y potenciado las desigualdades yo creo que hay dos cosas adicionales uno en materia de esa discusión ideológica de los derechos y las generaciones creo que desde hace mucho tiempo no había tanta discusión sobre la sobre la relevancia de los derechos económicos sociales y culturales que ya mencionó el padre rector claro estamos hablando de la justicia como dice Marcos hay muchas cosas la libertad de tránsito ¿no? cuántas nos restringieron ahora pero estamos hablando de la precariedad en la alimentación el agua el agua potable ¿no? la vivienda adecuada el trabajo todos esos derechos por supuesto la educación y la salud entonces por yo veo que desde hace mucho tiempo no se había no se hablaba de tal manera y no se ponía al nivel aunque lo sabemos teóricamente los derechos humanos son indivisibles no hay priorización realmente siempre había esta tensión entre las jerarquías de derechos o las generaciones de derechos y finalmente creo yo que deberíamos deberíamos de avanzar en un aprendizaje y en una respuesta de estado ante esta pandemia y eso tiene que ver con lo que tú decías José Antonio sobre las competencias tiene que ver con eliminar el tema de la politización de la discusión electoral en este sentido o sea ¿por qué no entendemos justamente que a la luz de estos aprendizajes deberíamos hemos estado documentando las muertes las infecciones las afectaciones las faltas de respuesta adecuadas ojalá ojalá que pudiéramos tener la madurez para tener una respuesta de estado y entender que otra vez nueva cuenta va a volver una nueva pandemia y cómo podemos tener justamente si tenemos un consejo de salubridad general es por algo me explico o sea ¿por qué no aprovechamos para adoptar medidas de buena coordinación a los tres niveles de gobierno de los diferentes poderes de lo que le toca a cada quien para que tengamos eso una respuesta que esté a la altura de esta pandemia y que se insisto de estado más allá de los colores que podamos tener en estos momentos ¿no? Muchísimas gracias de nueva cuenta por este espacio Doctor Bretón tiene apagado el micrófono Sí, gracias me hacían señales desde Jalisco me llegó la indicación este no, bueno esto sí también tenemos que decir que bueno nos acercó la tecnología COVID nos enseñó a acercarnos un poco más a través de la tecnología tres preguntas yo quisiera pedir su apoyo para poderles dar respuesta este la primera probablemente uno pueda escoger una pregunta para poder concluir en tiempo la primera es ¿cómo se podría proteger el derecho a la privacidad en el ámbito de la digitalización de la educación? Esa es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿consideran que debe haber una estrategia transversal federal para todos los estados de la república para el regreso a clases más allá de las necesidades de cada estado en materia de educación y de la presión de las escuelas privadas para volver a las aulas? Y la tercera se ha hablado de los mecanismos para garantizar el derecho a la educación fundamentalmente a través de cómo hacer accesible este derecho a los distintos sectores de la sociedad sin embargo otro aspecto relevante es la reflexión sobre el contenido mismo de la educación y qué es lo que la pandemia nos dice que como sociedad necesitamos para tener una educación para hacer educación para la paz o con perspectiva de derechos humanos pero qué tanto se necesita pensar sobre las necesidades de la humanidad pues sí bueno solamente para para reforzar el comentario de Alejandra allá en 1832 von Moll un autor alemán decía que el estado de derecho debemos de entenderlo como la sumisión de la política al derecho eso es lo que nos expresa de un estado de derecho y a mí me parece que estamos muy lejanos muy muy lejanos este no sé quién 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 pueda iniciar brindándonos la respuesta a alguna de las preguntas que he citado la primera fue cómo se podría proteger el derecho a la privacidad en el ámbito de la digitalización de la educación Alejandra no básicamente nada más recordar lo que lo que justo es una de las recomendaciones que plantea la 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 comisión interamericana y la propia relatora base lo que lo que lo que sugieren es primero o a ver el reconocimiento que no está reglamentado no que es algo nuevo otra vez hay mucha discusión sobre la digitalización en muchas cosas y de las redes sociales entonces lo primero lo primero que se que se menciona sobre esto es uno que la digamos que la que la educación a distancia en principio tiene que ser una solución temporal que la que la digitalización de la educación no puede no puede suplir las clases presenciales y bueno la educación tradicional y específicamente sobre el tema de la digitalización lo que se sugiere las recomendaciones que se legaliz digamos que se reglamente porque no hay efectivamente muchos elementos como para para poder jalar de ahí entonces en la medida en la que tengamos bien reglamentado eso seguramente será más fácil poder saber las reglas del juego en este en este sentido claro con certeza jurídica ¿verdad? Muchas gracias Alejandra la siguiente pregunta es consideran que debía haber una estrategia transversal federal para todos los estados de la república para el regreso a clases más allá de las necesidades de cada estado en materia de educación y de la presión de las escuelas privadas para volver a las aulas alguien gustaría Marcos padre brindar respuesta a esta pregunta padre lo escuchamos por favor muchas gracias yo creo que ya di respuesta es importante en ese sentido construir acuerdos entre los distintos niveles de gobierno y creo que bueno pues en algunos casos se han empantanado estos diálogos y esta construcción de acuerdos y tiene que verse esto pues como desde la lógica de los derechos que se han mencionado y manera diferenciada me parece importante también que las autoridades locales también tomen decisiones en diálogo con las escuelas y las universidades que estamos implicadas en estos en este regreso seguro en Jalisco hemos tenido pues mesas de educación en donde hemos venido dialogando pues el el regreso seguro bajo estos preceptos que acabo de mencionar entonces eso sería mi mi aportación con esto que ya dije que debe de ser una prioridad una prioridad impostergable el debatir sobre esto y ya implementar medidas necesarias que muchas de ellas son de elemental sentido común que ya acabo de mencionar la sanitización de los salones los espacios adecuados los filtros etcétera para que queden muy claras pues las condiciones para el regreso seguro a las aulas y de manera diferenciada verdad porque también creo que es importante distinguir entre una universidad pequeña privada que tiene menos alumnos a universidades públicas que tienen más de 100 mil alumnos entonces ahí también habrá que hacer sus diferenciaciones como decía San Inésio de Loyola la verdad de acuerdo a tiempos lugares y personas muchas gracias gracias padre y por último le pedíamos a Marco acerca de esta pregunta se ha hablado de los mecanismos para el derecho a la educación fundamentalmente a través de cómo hacer accesible este derecho a los distintos sectores de la sociedad sin embargo otro aspecto relevante es la reflexión sobre el contenido mismo de la educación y qué es lo que la pandemia nos dice que como sociedad necesitamos pueda hacer la educación para la paz o con perspectiva de derechos humanos pero qué tanto se necesita pensar sobre las necesidades de la humanidad muchas gracias José Antonio sí yo creo ahí son dos elementos que se tienen que advertir una parte ya se ha referido tanto Alejandra como el padre rector mencionaban de cómo ser accesible pues se tienen que crear mecanismos que vayan eliminando los obstáculos que para muchos sectores todavía de la población existen como las personas o las comunidades vulnerables que no tienen por ejemplo acceso para empezar a la luz eléctrica o al internet entonces en este contexto se ha pensado efectivamente de suplir la presencialidad por videoconferencia o clases en línea sin embargo es un hecho que eso no ha sido un vínculo que permita el acceso de la educación a todos entonces yo sería de la idea que pues inmediatamente se construyeran programas estableceran medidas que pudieran reducir esta ese ese hacer accesible ahora como dice el padre rector también tenemos que pensar como esto no va a ser permanente a nivel local y a nivel federal cómo ir haciendo una estrategia efectiva pero ya para que se vaya estableciendo de un regreso paulatino y seguro a las aulas esta semana al inicio si el lunes o martes una una asociación de escuelas privadas hablaba de un regreso ya eminente no este primero de marzo y dos días después bueno creo que fue la semana pasada cuando se habló de este regreso y hasta el martes hubo una respuesta por parte de la autoridad tanto en materia de educación como en materia de salud diciendo que no pues no había las condiciones para ello y que solamente a través de de una una decisión por vida de acuerdo el consejo de salud general la secretaria de educación establecería cuando pero no nos dicen el cómo y yo creo que era un momento propicio para decir este es el plan a seguir como dice el padre rector a nivel local se va a ir construyendo de manera conjunta un plan estratégico para que en tal fecha se regrese de manera pues a lo mejor mixta o con modelo híbrido que se va a ir reflexionando o analizando y evaluando claro eso eso es este un tema que debe ser determinante una evaluación constante y permanente de cómo se está dando la situación porque efectivamente universidades como las nuestras han establecido protocolos efectivos realmente de acceso a muchos alumnos y alumnas que están yendo a laboratorios que están yendo claro con todas las medidas para salvaguardar su integridad y su salud otras universidades lo han hecho pero qué pasa en aquellas escuelas de educación básica y media superior que están en el campo que son rurales ¿cómo va a ser ahí la estrategia? pues tiene que ser como dice el padre director diferenciada urge una estrategia dictada por parte de las autoridades competentes para que sea de forma no inmediata como esta asociación decía el regreso a clases de una manera no pensada no reflexionada que ahí sí puede poner en riesgo la salud de niños y niñas es decir tenemos que regresar porque si no nos morimos o no tenemos la solvencia económica para subsistir bueno si no hay un plan estratégico no hay las medidas de prevención evidentemente se va a correr el riesgo no solamente de seguir violando el acceso a la educación de estos alumnos y alumnas sino otra vez podríamos en riesgo su integridad física evidentemente y el derecho a la salud y por último ese tema es otro aspecto los contenidos las metodologías de enseñanza y aprendizaje y los contenidos evidentemente tienen que cambiar yo lo refería a mi anterior participación lo que la pandemia ha generado o está generando es un parteaguas sobre la trascendencia de las relaciones sociales de la dignidad de la persona como paradójicamente cuando pasan este tipo de situaciones trágicas como ocurrió en la segunda guerra mundial se revalora la importancia del reconocimiento y la tutela efectiva de los derechos humanos y también yo creo el papel de exigencia a nivel social de que el Estado sea mucho más proactivo para ir implementando ya esos contenidos a la luz de no vamos a hablar de nueva realidad pero de esta realidad imperante que es poco probable que vaya a cambiar entonces creo que si no estamos pensando desafortunadamente o al menos no se ha dicho o no ha habido un manifiesto público de las autoridades competentes solamente se dice que cuando esté todos los estados en semáforo verde es cuando se va a regresar bueno pues eso no es muy alentador sino que se tendría que ir pensando en mecanismos eficaces y eficientes para un retorno seguro y bueno desafortunadamente pues de los contenidos ni hablamos yo no he escuchado desde la postura de autoridad cómo van a cambiar los contenidos y la metodología de aprendizaje porque necesariamente eso va a trastocar el proceso de enseñanza aprendizaje desde el nivel básico nivel medio superior y superior eminentemente pareciera que el esfuerzo y un poco escuchando lo que decía Alejandro el padre rector los esfuerzo son desde la ciudadanía no las universidades pero no hay una una proactividad que es necesaria porque es un esfuerzo conjunto del estado del gobierno las instituciones pero son esfuerzos aislados que al final de cuentas si tiene un efecto una cierta eficacia pero insisto hay omisiones que no se pueden soslayar y se tienen que puntualizar y exigir una acción ya inmediata para garantizar lo antes posible el regreso a clases y el padre rector lo decía hay experiencias en España en Colombia en Argentina que han sido exitosas en algunos estados de la unión americana donde ya ha habido un regreso paulatino y ha sido efectivo incluso hay mediciones en España que se señala que la fuente de contagio no está no está en las escuelas está donde sea el padre en aperturas a comercios restaurantes o bares sin tener las medidas muchas veces de contención necesarias aplicadas para resguardar a los comensales o a quienes van a esos lugares entonces si se ha privilegiado lo económico que entiendo que debe ser algo que se tiene que también salvaguardar y procurar si se ha descuidado totalmente el acceso a la educación muchas gracias nuevamente por la invitación y la organización señor José Antonio y un gusto estar padre Alejandra con ustedes muchas gracias si me parece que hay una que hay una gran lección el derecho a la educación es urgente atenderlo desde la perspectiva de la persona y eso no implica necesariamente detener las cosas yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes pues yo quiero agradecer de verdad infinitamente el tiempo las aportaciones que nos brinda este panel que tenemos el día de hoy en materia del derecho a la educación y sus retos en tiempos de la pandemia agradecer al doctor Luis Arriaga Valenzuela padre rector del ITESO muchas gracias padre por su tiempo por compartirnos estas reflexiones tan valiosas que de verdad yo creo que si es importante que empecemos a buscar mecanismos para difundirlas más amplio a la maestra Alejandra Nuño Luis Velasco directora del centro universitario por la dignidad la justicia Francisco Suárez de la sociedad jesuita muchas gracias Alejandra de verdad pues el dominio de las de las resoluciones internacionales los dan mucha mucha luz de muchos senderos hay que caminar y al doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez quien es coordinador de la carrera de derecho del ITESO a los tres les quiero agradecer su tiempo sus aportaciones su conocimiento pero esta generosidad de poder conversar con nosotros y a nuestros asistentes esperamos esperamos que iniciemos reflexiones alrededor de todo lo que escuchamos el día de hoy porque es muy importante todo muchas gracias y nos seguimos viendo el día de mañana que estén muy bien que tengan buena tarde hasta luego buenas tardes gracias buenas tardes de nuevo gracias 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 gracias